La mujer, a las mueres hermosas que se encuentran en este hermoso estado de Michoacán, mujer de fuerza, mujer que inspira respeto, orgullo, dignidad. Este día que entre en nuestra cabeza la novia... ...y sus manos, palomita, abuela y dile que yo ve no hay mal, no hay mal que dure cien años. Palomita, abuela y dile que yo ve, que yo ve eso y sus manos... ...un lindo son, ay mamá, cátame la sandunga, no me llores no, no me llores no. ...porque si yo lo sé... ...te lleva de oro, de oro pie, de oro tierno de maíz. Entenar, entenar te lleva de oro, de oro pie, de oro tierno de maíz. ...porque si yo lo sé... ...vamos... ...por ese maíz que es nuestro... Llevan tus palabras, palabras con alas Mensajes de viento que mueven montañas Llevan tus palabras, palabras con alas Llevan tus palabras, palabras con alas Llevan tus palabras, palabras con alas Cambio si tú me cantas Y yo siempre vivo y nunca muero